¡Volvete! ¡Dé un forma de limonio! ¡Oh! ¡Esto está muy delicioso! ¡Venganza el pollo! ¡Esto está muy delicioso! ¡Oh! ¡Me está quemando! ¡Oh! ¡Qué linda! ¡Oh! ¡Qué linda! ¡Que linda! ¡Oh! ¡Que linda! ¡Soy un ángel! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Volvete! ¡Dé un forma de limonio! ¡Jejejeje! ¡Oh! ¡Qué bienvenido! ¡Me encantan estas plumas! ¡Ese idiota está dormido! ¡Vamos a descensarlo! ¡Oye, tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Sálcame! ¡No! 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 ¡Me voy a quemar! ¡Auxilio! 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 ¡Dame algo! ¡No! 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 ¡Me estás quemando! ¡No! ¡Voy a morir! ¡No! ¡Voy a morir! ¡No! ¡Voy a morir! ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Oye! ¡Soy muy divertida! ¡Oye, no! ¡Mor! ¡Sonsilio! ¡No, por favor! ¡Está muriendo! Tengo mucho frío. Oye, esto está calentando un poco. ¡Pero se está calentando mucho! ¡Oye, no! ¡Voy a morir! ¡Ayuda! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Apárate! ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Uy! ¡Está quemado! 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 ¿Un poco de caliente? ¿Sí? ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Joder! ¿Qué estás haciendo? ¡No! 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 ¡ ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Oni! ¡No, qué sucedí! ¡No, no, no, no! ¡Oni! ¡Oni! ¡No! ¡No! ¡Qué divertido! ¡Oni! ¿Qué sucede? ¡Vamos, apágalo! ¡Apágalo! ¡No!